Esta semana comienza oficialmente el Festival de Venecia 2024, lo que me parece la excusa perfecta para hablarles de 5 películas que ninguno de nosotros deberíamos dejar pasar de nuestro radar. Evidentemente estas 5 películas no son las únicas interesantes del festival, de hecho estoy seguro que deben haber al menos otras 5 o 10 películas igualmente muy interesantes, pero deben entender igualmente de que este video funge como una mezcla entre las películas que yo estoy esperando mucho y las películas que yo creo que a nivel comercial la gran mayoría de nosotros debería esperar. En el puesto número 5 tenemos Beetlejuice, dirigida por Tim Burton y protagonizada nuevamente por Michael Keaton. Estamos hablando de una película que está fuera de la competencia oficial de este festival, pero que igualmente va a fungir como una especie de inauguración de esta semana cinematográfica. Y dentro de todo, creo que es uno de los títulos más importantes y atractivos de los blockbusters hollywoodenses de este año. Porque no solo estamos hablando de una secuela que hace años atrás parecía imposible, sino además de un proyecto que puede hacer resurgir la carrera de su realizador. Así que ya sea por la curiosidad que da este proyecto o ya sea simplemente por ver a estos personajes nuevamente en pantalla con el elenco regresando después de décadas, Beetlejuice, Beetlejuice me parece uno de los visionados imperdibles de este festival. Hay que estar muy atento a las primeras críticas. En el puesto número 4, The Room Next Door, dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swing. Ya solo por todo el talento que acabo de mencionar, creo que este visionado evidentemente es uno de los más esperados del festival. Pero además estamos hablando de la primera película en inglés de Pedro Almodóvar, lo que también le da un misticismo o al menos un porcentaje de curiosidad a todo el proyecto. Con un teaser trailer recientemente estrenado que en mi opinión es bastante interesante, esta película definitivamente puede ser una de las mejores películas del año y una de las películas más nominadas en la próxima temporada de premios. Si son fanáticos de Almodóvar, definitivamente este es un visionado obligatorio. En el puesto número 3 tenemos María, dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Angelina Jolie. Estamos hablando de una película biográfica dirigida por Pablo Larraín, quien ya tiene experiencia en este tipo de historias y además protagonizada por una Angelina Jolie que ya parece estar cosechando buenas críticas por esta interpretación. Con todo eso recopilado, creo que es imposible no tenerla en este top. Más allá de algunas imágenes promocionales por ahí y por allá, no tengo demasiada información respecto a cómo va a lucir la película o respecto a todo lo que tiene que ver con su diseño de producción, pero ya con los nombres involucrados, creo que esta película merece conversarse y esperarse de cara a su estreno. Si este es el cierre de la trilogía de biografías de Pablo Larraín, yo voy a estar ahí para visionarlo. En el puesto número 2 tenemos Queer, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Daniel Craig. Así como lo están escuchando, el mismo director que hace unos meses atrás reventó las salas de cine con la película Challengers, ahora regresa con un drama romántico protagonizado por el excelente actor Daniel Craig. ¿Cómo no tener expectativas por una película como esta? Lo último que supe de esta película es que tuvieron que recortar un poco el metraje porque el corte original duraba más de 3 horas, lo que en mi opinión es un poco más atractivo viniendo de estos artistas, pero repito, el visionado igualmente es importante, interesante y de aquí pueden salir varias nominaciones en la próxima temporada de premios. Y por último, pero no menos importante, en el puesto número 1, Joker Folie Adieu, dirigida por Todd Phillips y protagonizada, por supuesto, por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Me tendrán que disculpar, yo sé que tal vez esperaban algún título un poquitito más indie, un poquitito más pequeño, un poquitito más desconocido, pero en mi opinión Joker es la película que más estoy esperando del Festival de Venecia en lo que respecta a las primeras impresiones. Ya lo mencioné anteriormente cuando he reaccionado a sus trailers, ya lo mencioné anteriormente en otros videos en general, Joker 2 es una película que me tiene con un nivel de curiosidad violento. Yo no tengo idea que va a salir de esta secuela, pero cada cosa que veo de ella me emociona aún más. Cada tráiler que ha salido me ha volado la cabeza, creo que visualmente se ve impresionante, creo que perfectamente puede volver a estar nominada a varios premios Oscar y me intriga mucho cómo van a continuar esta historia con el añadido igualmente de Harley Quinn a la narrativa. Así que sí, aunque hayan otras películas probablemente más interesantes que Joker, es esta secuela la que se roba toda mi atención. Voy a estar pendiente todos los malditos días a redes sociales porque las primeras impresiones no se me van a escapar. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan del Festival de Venecia, si es que tienen otros títulos más interesantes que están esperando o simplemente qué opinan de los títulos que mencioné en este video. Absolutamente todo para que los lea. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chau. 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 Chau.